Con Mariela Pérez Mariela, ¿cómo estás? Bueno, acá estamos realmente sorprendidos por... Primero lo que te pasó ayer Sí Me imagino que... Yo estoy sorprendida, yo asustada ¿Podés alejar un poquito la boca del micrófono? Un chiquitito nada más Me decís que estás muy asustada Sí Estamos por mi vida Por eso le doy Por la vida de mis hijos De mi familia Que hoy me queman la moto, mañana me van a quemar la casa Me van a mandar a marcar Tal cual Necesito ayuda urgente Estamos hablando de una mujer que en horas de la mañana del día de ayer Su expareja le robó la moto y se la prendió fuego Así como están escuchando, se la prendió fuego Esta persona que quemó la moto fue detenida y ahora lo liberaron hace escasos minutos Sí, exactamente A eso es a lo que yo voy ¿Dónde está la justicia acá en Gote? ¿Qué van a esperar que me maten? Que le hagan daño a mi hijo Para ponerte de pie o hilo ¿Qué es lo que se va a pasar acá en Gote? Yo no entiendo Hay muchos pasos De violencia de género Yo a él Vamos a ver si me hice denunciar por violencia de género Porque él me desiguró mi cara Y me hicieron nada Así, sí Nada ¿Vos tenés hijos con esa persona? Sí, tengo tres hijos ¿Tres hijos? Sí ¿A qué hora le hiciste denuncias de violencia? Sí Tengo un último número de denuncias de tirado Número seis Por decirte lo más claro Él te pegaba trompadas Te pegaba con un palo Con todo lo que él tenía Si ustedes vieron Lo que era mi cara desigurada Como me la había desigurado Tuve una relación con él De siete años Y esos siete años me cago a palo Y durante todo este tiempo Se lo hice denuncias Lo había denunciado Lo hice por jugado Por todo lado Nunca me dieron una mano Ahora, con todas las denuncias Que vos hiciste, Mariela ¿Nunca te dieron una perimetral para él? Me dieron una perimetral Pero él nunca lo... Como que con la suerte Él nunca lo sintió Bueno, sí Pero a ver Si tiene una perimetral Y se acercó a tu casa No debería quedar libre Me parece Claro Hay que ver si la perimetral Estaba vigente aún Ahora Pero, mira Sabemos qué pasaba Yo te digo la verdad Como es Y como sigue siendo ¿Vos sabés qué? Ellos tienen una coima Ahí se me hizo el castillo Porque pasa así Ella ve que yo me denunciaba a él La policía mía Que llegó a mi casa ¿Eh? Yo solamente me denunciaba Me denunciaba a mi familia Que uno me daba una mano Porque él se hizo Los niños Incultados Estras chavas Nos decían de todo ¿Eh? Y eso no va Mariela En el último tiempo Ha recibido usted amenazas ¿En qué consiste Esa amenaza ¿Y a qué fías A sus hijos también? No solamente A él Que amenaza Que amenaza A toda la familia Yo creía Que él nunca Me iba a hacer Lo que me hizo Pero Que lo hizo Porque él ya me había amenazado Que me iba a poner Todo la moto Que me iba a matar O sea que Lo que promete Lo que promete Cumple entonces Esta persona Sí Por eso digo Yo necesito Ahora yo ¿Qué va a ser vivida? Tengo que buscar A los chicos En la escuela Tengo que trabajar Porque él no me da un peso Para darles A los chicos Ahora vos tenés que andar Por la calle sola Buscando a los chicos Y mirando Para todos lados Si no te aparece Por la espalda Fíjate Estoy hablando con vos Y yo le voy a hablar A mi hijo Y tengo que tener Muy loco Porque el tipo Es desajero Hoy no creo Que me ha ganado Le digo Le digo A la fiscalía Al fiscal Al fiscal Que está al pedo Que se deje Que levante Que levante en el orto Y que vayan a resolverle El problema a esta mujer ¿Qué quieren encontrar La muerte de esta señora? El juez El juez El juez Me dice que me van a ser Me encontrando En una bolita Con el culo roto El juez Le dio la Dice Dame la palabra Que Porque si Yo no he estado De mal Porque no me solicitan Este problema ¿Qué? ¿Cómo vamos a hacer? El juez Lo que está contando Es que Ella ya hizo Varias denuncias Por violencia Y no pasó nada Y no pasó nada Y ahora Hay este Caso Que le roba la moto Y le pone fuego Y así Yo te puedo asegurar Que tanto el fiscal Como el juez Ni siquiera preguntaron Si había antecedentes En la pareja Cuando estaban juntos No tienen ni idea Te toman Te leen Te firman Y chao No se ocupan De los casos No se ocupan De los casos Porque también Esto es una cuestión De responsabilidad Del fiscal Y del juez Acá le damos A la policía Y le sirve órdenes Pero En este caso Es una vergüenza Que una mujer Tiene que estar saliendo A pedir ayuda En los medios De comunicación Y diciendo Que teme por su vida Por un tipo Que está ensañado Con ella Pero Y tanto Después se habla Que el De la violencia De género Que ni una menos Que van a los cursos Acá Van a los cursos Allá Y No pasa nada ¿De qué sirve? Espero que Yo creo que López Lecue Se va a ocupar Rápidamente Y que Y que pase algo Este Con la justicia Para que esta señora Tenga tranquilidad Contanos de nuevo No hay nada ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces Te pegó Esta bestia a vos? Toda su vida Me pegó palo Me despegó Todo Como yo te digo Es así Yo tengo testigos Son mis padres Son mis culiados Todos Me sacaron ¿Cómo me sacaron? Eso no es nada ¿Sabes lo que pasa? Que el genial Él estuvo preso Cachó preso 15 días Cachó preso Y no me lo voy a olvidar Porque cachó 15 días Prito Fue un juicio Ni listas Con la condición Ni listas Y si yo A él me llegaba A volver a tocar A hacer algo Yo no lo he dicho Yo no tenía que Se cumplir Adentro de 10 años Y con todo Lo que me está haciendo Ahora Se ha quedado Prito A eso es lo que yo voy Le dieron ¿Cuántos? 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 10 años Me dieron Con la condición A fuera 10 años ¿Puedes creer? Y con toda La violencia Que yo me hice Y me cayó adentro ¿Por qué Por qué causa Lo condenaron 10 años? Porque él Me había quedado Ah Ya por caso de violencia Salió la ley de Cristina No sé si se acuerdan Sí 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 Que no Se acuerdan Los miteres Tenía que Tendida condena Adentro Claro ¿Y por qué Está afuera? Debe estar Con condicional Pero 10 años 10 años No Y tú Te voy a evitar Pedir carteta Lo que sea Y vas a verificar Así como yo me digo Por eso yo voy al juzgado La vez que yo me denuncie Me digo ¿Por qué no me denuncie Las cartetas Si él tiene que estar adentro Todas las veces Que me molesta Me denuncie Todo lo que me denuncie Y me hace Y me dio yo Todas las muertes Y me denuncie Y el señor Le libre Y va a tener que hablar con un abogado ¿No tenés abogado? No, no tengo Me tengo que decir que trabajo de empleado de música Para mantener a mi chico No entiendo Me tienes que entender No sé qué forma, no puedo explicar más Bueno, algún abogado que quiera Dar una mano A esta mujer Va a ser fundamental Porque está corriendo peligro Minuto a minuto su vida Minuto a minuto su vida ¿Tus chicos qué edades tienen? Los chicos tienen entre Uno tiene 10 años, el otro tiene 8 Y el otro tiene 6 años ¿Ellos también sufrieron de violencia? No, ellos más Se sufrieron de violencia verbal No sé si me entienden Sí Porque yo tampoco iba a dejar que yo me castiga a ellos Pero sería que me castiga a mí Antes de darle a los chicos Bueno, esa es mi vida Y la que sigo llevando Tengo una prueba en mi salda Que nadie me ayuda Nadie me entiende No sé cómo más Quiero que sepas que Bueno, desde acá de la 95.3 Y Tenegoya Nosotros estamos Agendate ese teléfono Del cual te llamamos Porque ahí podemos hablar Entre nosotros O con Juan Cruz Y contar que Nosotros vamos a estar Para acompañarte Y para ser público Este caso Y que no te vuelva a pasar Vamos a hacer todo lo posible Bueno Bueno Muchas gracias Disculpe la molestia Porque ya no sé más Quien a fluir Porque la justicia Que tenemos acá Nos sirve de una mierda Están todos los días sentados Rascándose al pedo Estuviendo el plato de adiva Porque lo único Que le puedo decir Sí Bueno, pero el día Me nada Me encuentro En una puneta Ahí ¿Viste? Se van a dar cuenta Bueno, sí Pero va a ser demasiado tarde Bueno, Mariela Cuenta con nosotros Para lo que Bueno Usted quiera Y bueno Hacer público Y que haya una respuesta Positiva ¿No es cierto? Desde la justicia En esta situación Personal y puntual Que está pasando Gracias por atendernos Que tengan buenos días No, gracias a ustedes Hasta luego Hasta luego Bien 10 minutos Para el mediodía